Entonces se directa con esta que se va a buscar a la venta Y más que nada, aparte de los fondos, me van a ser recaudados para los mismos comportamientos monólogos Y con los de ayuda Todas las mujeres van a ser las patologías Por ahora de mujer, pero está saliendo una niña de hombre muy limpa Ella se estaba mirando recién Muy divertida de lo neta, bueno estoy en eso Voy a empezar por un... Imagino que voy a liarla y me desabralaron Ok, ¿cuánto pasás? Vamos todavía ¿Cuánto pasás? Eh... ¿cuánto? 44 ¿Cómo cuánto? Uno cambia, se achica el pie No sé, me olvidé, no me miro mucho ¿Eh? No, entre eso igual que tres, pero me gusta comenzar un poquito Ah, vos entiendo, por favor Bueno, entonces también voy a empezar con una gira de conciertos Que voy a hacer uno por mes, con un acústico Que los productores ejecutivos son Nicolás y Agnelli Agnelli y Ariel Oviedo Ariel Oviedo Y Ariel Oviedo Esos son los productores ejecutivos Ayudarme a la gente de prensa y todos los que van a estar trabajando Un ejército, la jodanera, no hay cámara Con los Backstreet Boys Con los Backstreet Boys ¿Cómo es? ¿Qué te parece? En el rato, los de entrerontos los hago en mi rato Para mí sí, ¿no? Hay algunos que están muy bien vestidos, son como preparados para la cama A mí parece que sí Eso es lo más Yo pensé que era un Danielito, como que bailaba con vos Ah, sí Ah, bueno Ah, sí ¿Es bailarito? Pero no solo a los chicos también mal No, no, los chicos se dedican a otra cosa A ellos trabajan para vender otros productos y no sé si se producen Pero son mamás ¿Por qué no se puede decir nada de este programa? ¿Por qué no se puede decir nada de este programa? ¿Por qué no se puede decir nada de este programa? Son influencias Son influencias Vean un Instagram de los productos que no sé Que están buenísimos Y cocinan impresionantes Sonicos